¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les enseño a hacer estos aretes de filigrana. Sí, son de cartulina o de hoja de color y la verdad es que son súper resistentes ya que estos de arriba los hice hace como 6 meses. Son los primeros que hice y miren cómo están de completos, no tienen ningún problema, o sea que son súper súper resistentes a pesar de que son de hojas de colores. Así que yo te voy a enseñar a hacerlos de una manera, es fácil pero es un poquito tedioso, es lo único que les voy a decir. Es un poquito tedioso y debes de tener paciencia pero la verdad es que al final queda el resultado súper súper bonito. Y los materiales que necesitaremos son, vamos a necesitar tiras de cartulina o de hoja de color. El tamaño es de 0.5 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo. Si son tiritas de este tamaño o pedacitos de papel de este tamaño las vas a recortar. Y 12 tiras de cartulina de 5 colores diferentes, lo puedes hacer del mismo color, eso es lo de menos. En total son 60 tiras, 12 de cada color. Y el tamaño es igual al tamaño de las pasadas que es 0.5 por 6 centímetros de largo. Vamos a necesitar también resistol blanco, esto es muy importante. Ganchos y ruedas para aretes, estos los compras en las tiendas de bisutería. Pero si no tienes los puedes utilizar los aretes que ya no te sirvan, utilizar esos ganchos. Y estas dos herramientas son opcionales ya que los dos los puedes sustituir con la yema de tus dedos. Pero pues si no, en este caso yo ya el punzón rizador que es para la filigrana ya te lo enseñé a hacer. Vas a tomar resistol y vas a tomar la cartulina o la tira de cartulina, la que tú quieras y vas a doblar o enrollar de esta forma. Sin soltar, eso es muy importante ya que tiene que quedar súper súper apretado. Ahora con tu mano vas a tomar el resistol o con el pincel en este caso, como tú quieras. Y lo vas a doblar así hasta que quede bien pegado. Si se fijan ya quedó súper súper pegado y ahora sí lo puedes dejar de lado. Ahora lo voy a hacer con el punzón. Nada más se mete así y se enrolla de la misma manera. Por eso te intento enseñar a hacerlo de las dos formas. Esta herramienta, insisto, ya te la enseñé a hacer y te voy a dejar en la descripción el video. Obviamente no es una igual, es una parecida. Igual vamos a tomar el resistol y lo vamos a poner de esta forma. Insisto, eso también lo puedes poner con cualquier otra cosa. Y vamos a apretar de esta manera. Y pues ahora sí, en total tendremos que tener 70 piezas. No importa el color que tú quieras. En este caso el amarillo yo lo utilicé para el centro. Y ya de ahí las demás son la parte de alrededor. Te aconsejo que utilices una tapa o algo de plástico o vidrio para poder hacer este paso. Ya que si utilizas tela o cartulina o algo así para abajo, lo que va a pasar es que se te van a pegar tus piezas. Así que siempre te aconsejo que pongas un plástico o algo. En este caso volvemos a llamar a nuestro amigo resistol blanco. Y ahora la parte de en medio que en este caso yo elegí que fuera el amarillo, lo voy a acomodar de esta forma. A él no le voy a poner resistol. Ahora sí, empecemos y elijamos un color. En este caso a ese yo le pongo el resistol y lo pego a un lado de nuestra pieza. Si se dan cuenta, solamente lo pegué a un lado. Después tomé otra y la pegué ahora a un lado de ese. Y así sucesivamente voy a pegarle 6 piezas a nuestra flor. Cada flor va a tener 6 pétalos. Y lo mismo vamos a hacer con las demás piezas. Vamos a pegarlas de esta forma. En total van a ser 10 flores las que te deben de salir. Ya que tenemos nuestras flores, vamos a separar 5 y 5. Cada color debe de ir en una parte. Si me explico, son dos de color rosa, pues se van a separar. Dos de color morado, pues se van a separar. Y así cada una va a tener 5 flores. Ahora sí, vamos a tomar otra vez el resistol y le vamos a poner resistol a un lado de nuestra flor. Recuerden ponerla en lugares plásticos. De ahí le vamos a poner la otra flor a un ladito. De ahí vamos a tomar otra vez resistol y le vamos a poner del otro lado. Más resistol y del otro lado. Si se fijan, estamos formando como que un círculo o una estrella con estas flores. Ahora sí, a esta la tenemos que poner de todos lados resistol para que quede pegado de esta manera. Y listo, ya tenemos la forma de nuestra flor o de nuestro arete. Es como que una flor grande hecha por varias flores pequeñitas. Y de ahí usa resistol y ponlo encima, ya sea con tu yema o con un pincel, ya que esto ayudará a endurecer nuestros aretes y evitarán que se hagan feos y si se mojan o algo por el estilo. Ya que tenemos nuestras dos piezas de esta forma, vamos a tomar nuestros ganchos y lo vamos a insertar en uno de los huecos de la flor. Eso tú depende de qué color quieres que quede arriba o quede a un lado. Yo elegí que el rosa mexicano quede en la parte superior. Abrimos eso y ya de ahí lo metemos y cerramos. Ya de ahí vamos a tomar otro circulito, otro ganchito y lo vamos a poner así. De ahí tomaremos el gancho que va exactamente en la oreja y lo vamos a meter de esta forma. Y ya quedó nuestro arete bien hecho y lo mismo tenemos que hacer con el otro. Y pues listo, tenemos nuestros aretes hechos. La verdad a mí me encantan estos, son mis favoritos o al menos de los diseños que he hecho que más me gustan. Espero de verdad también a ti te guste y que también lo hagas. Y si lo haces por favor, mándame una foto que me va a encantar verla. Si te gustó este video regálame un me gusta, que no se te olvide comentar. Te dejo mi Facebook, mi Instagram personal y por si me quieres escuchar cantar feo, te dejo mi smooly. Y pues nos vemos para la próxima. Bye.